Miguel Ángel Silvestre, el guapo actor que saltó a la fama internacional gracias a la serie Sense8, estuvo en el foro de Ventaneando para promocionar la película La boda de mi mejor amigo. Ante la visita, las presentadoras del programa de espectáculo se rindieron a los pies del guapo español Patti Chapoy no fue la excepción pues a pesar de sus 69 años se mostró contenta, al grado de ruborizarse frente a la figura del joven. Al comienzo de la presentación, Miguel Ángel Silvestre mostró su agradecimiento besando la mano de la matriarca del programa de espectáculos y agradeciendo la invitación con bellas palabras. Hola, señora bonita. Encantado de conocerla. Durante la entrevista, el actor se dijo contento de estar promocionando el proyecto y de haber participado en la versión latina, pues es fanático de la cinta original protagonizada por Edermon Mulroney y en el remake al español por Ana Serradilla y Miguel Silvestre. Estas fueron sus palabras. Habla totalmente de nuestra cultura, una cultura mucho más pasional, más espontánea, más natural, más cínica. El actor comentó que se sentía contento de haber rodado el largometraje en territorio mexicano, y que había sido recibido por sus compañeros actores que, en su mayoría, son mexicanos. La reunión con el actor español no debía pasar desapercibida y por ello todos los conductores se tomaron la foto del recuerdo junto a Miguel Silvestre, misma que fue subida a Instagram. Pati no pudo evitar su euforia y aprovechó para sacarse una foto a solas con el guapo actor. Con información de Instagram, arroba ventaneando uno, hola, México y tribuna anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!